¿Qué es la gestión del año 2023? Directamente a la DISA, donde se hizo el levantamiento de las dos observaciones, con una sola movilización, te solucionaron dos observaciones en menos de 48 horas, lo que significa que las acciones de lucha, cuando están bien encaminadas, bien determinadas por un bien común que es la salud, funcionan. La PETAR, tenemos un cronograma, que primero el presidente regional nos dijo que primero la compra de terreno que era hasta el mes de abril, pero nosotros como colectivo social y representantes de las instituciones habíamos llevado nuestro cronograma, y es este cronograma el que queríamos debatirlo, pero lamentablemente no sé por qué, pero bueno, a la final vamos sobre el hecho. Uno, este día martes a las 8 de la mañana se va a hacer el levantamiento ya topográfico del terreno que está ubicado ahí en el paraíso. Luego, dos, se está conformando un comité técnico conformado por representantes de las instituciones sociales y del gobierno regional y la municipalidad, para ver y determinar la búsqueda de otros dos terrenos más. Ya, pero en sí, este cronograma que nosotros íbamos a plantear, ¿cuál era? Uno, adquisición del terreno saneado, que es plazo máximo hasta el mes de abril. Ya, luego, hacer un diagnóstico de la población del distrito de Chota, juntamente con una caracterización físico-química y microbiológica de aguas residuales. Ya, y de ahí cuatro, la propuesta de tecnología a utilizar para el PETAR. Y quinto, era la elaboración del expediente técnico, que todo esto nosotros habíamos calculado que iría hasta la elaboración del expediente técnico. Luego, nosotros calculamos, ¿no?, con lo poco que conocemos, la poca experiencia que tenemos, calculamos que la elaboración del expediente técnico se estaría terminando en abril del 2025. La conclusión que ha tenido a bien el presidente regional, con el alcalde y demás autoridades, es tomar el toro por las astas. ¿Y cuál es? De una vez, en el sentido de la adquisición del terreno. ¡Gracias!